¿Qué es el torneo de la Federación de Golfe Nacional? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, la experiencia ha sido buena, al final volver a competir después de todo el tiempo que hemos estado en casa, aguantando, pues eso es algo increíble. Y sobre todo, el que me acojáis aquí en Madrid, en el circuito de la Federación de Madrid, la verdad que yo encantado. Aprovecho las semanas que vengo a grabar aquí a Madrid y que vengo a retransmitir, esta semana retransmito el PGA. Y pues aprovecho, me vengo el lunes de antes, juego el torneo y posiblemente juego el lunes siguiente en la DESA también. El día ha ido bastante bien, he hecho una vuelta de menos dos, estoy contento después de llevar muchísimo tiempo sin jugar, así que muy contento. Y además, compites con algunos de los jugadores a los que luego vas a estar retransmitiendo. Sí, bueno, aquí hay unos cuantos que van a jugar el circuito europeo, sobre todo la verdad que el CIL de jugadores aquí es muy bueno. El nivel que tenéis en este circuito de Madrid es impresionante. Al final, pues bueno, no vengo con expectativas de ganar las pruebas, ni mucho menos. Era lo que le comentaba ayer a un amigo, le digo, mira, yo se hago bajo par, al menos en las primeras estoy contento. Ya cuando venga un campo que se adapte mucho más a mi juego, pues veremos si puedo meter una vuelta más baja. Pero la verdad que estoy bastante contento con la vuelta. Y además, este es el primer torneo de profesionales, pero es el primer torneo oficial que se ha celebrado en la Comunidad de Madrid. Porque hasta ahora no había protocolo autorizado por las autoridades sanitarias y deportivas de la Comunidad. Y es el reinicio. Mañana empiezan ya los niños, todos los, digamos, los torneos empiezan a fluir. Y es una vuelta a la normalidad que necesitábamos los golpistas, competir, competir de verdad. Sí, no, totalmente. Al final, volver a caminar 18 hoyos, es verdad, vamos a ir tirando el carro, ha hecho calor, ¿no? Pero notas, a ver, notas muchas carencias, ¿no? Notas que, bueno, en este carro te falta un poco el aire, ¿no? Las piernas todavía no están hechas, ¿no? A caminar 18 hoyos. Este campo del centro nacional tiene algunas subidas, ¿no? Para subir a los tis. Y la verdad es que eso lo acusas un poco, ¿no? Sobre todo, como digo, después de haber estado tres meses prácticamente sin movernos, ¿no? Pero esta nueva normalidad nos gusta, ¿no? Lo que tenemos que ser es muy conscientes y muy responsables, ¿no? A la hora de tocar banderas, de acercarnos a los demás, o sea, el tema de las distancias hay que llevarlo muy a rajatabla. Estamos viendo que en estos momentos en España, pues, se están volviendo a confinar, ¿no? A ciertas partes de España y, bueno, esperemos ser conscientes de ello, responsables y que no nos pase, ¿no? Y poder seguir adelante. Bueno, y además a los profesionales se os ha visto muy comprometidos y vais limpiando las banderas y vais a tocarlas y después de tocarlas habéis estado manteniendo las distancias, con lo cual es un ejemplo para que luego otros muchos jugadores en el día a día, pues, mantengan ese compromiso y responsabilidad en los campos de gol, ¿no? Que es importante mantener el virus alejado lo máximo posible de nuestros campos. Sí, además tenemos la suerte, ¿no? De jugar a gol, de jugar un espacio abierto en un lugar en el que puedes mantener esas distancias, ¿no? Solo hace falta eso, un mínimo de responsabilidad y los campos de gol no deberían volver a cerrar, ¿no? Podríamos seguir disfrutando del golf, de este deporte tan increíble, ¿no? Tan maravilloso que tanto nos gusta. Bueno, pues, José Manuel Lara, muchísimas gracias. Bienvenido al Circuito de Madrid de Profesionales y que te veamos en los próximos torneos también. Pues, gracias a vosotros. Un verdadero placer. Gracias.